¿Cómo que no puedo ser amiga de Arán? Ay, es mejor así, Cheryl. Tú sabes que a él le ha costado mucho olvidarse de ti. Hola. ¿Cómo están las primas más lindas de Caracas? Hola, Arán. ¿Vienes a hablar con Cheryl? Eh, no. La verdad que te estaba buscando a ti, Claudita. Hace rato que me dejaste solo ya. Lo que pasa es que estaba hablando con Cheryl, pero ya aclaramos todo. Ah, qué bueno. Porque tengo que decirte algo, pero si quieres nos vamos juntos y hablamos en el camino. No, no, no. Ya. Tú no te puedes ir, Claudio. Tú y yo tenemos que regresar juntas a la casa. Ay, ya, Cheryl. Aprende que tú no eres mi niñera. Vámonos, Arán. No, no, no. Párate ahí, Claudio. ¿Qué pasa? Yo no voy a dejar que tú trates así a Cheryl, vale. Mucho menos por mi culpa. El punto es que si Cheryl se entera que Yuvana le quiere sabotear la presentación, esa sociedad quedaría en peligro. Ay, no, prima. Eso está muy complicado. Yo que tú dejaría las cosas en paz. ¿Qué? Te volviste loca. Esa es mi oportunidad para que Yuvana me pague todas las cuentas. Claudita, y... ¿Y si yo te digo que quiero que volvamos? Aunque, igual las gallas de Kelly y Jorge siguen juntos. Pero no por mucho tiempo. ¿O acaso se te olvidó que si el papá de Kelly se llega a enterar de que ellos están empatadísimos, la manda, mira, ve, mira, ve. Derechito pa' valencia. Ay, hermanita, por eso es que te quiero tanto. Hola, Arán. Mira, me enteré que te quedaste aquí en Caracas. Ah, sí, es que, este, perdí el vuelo. Bueno, déjame decirte que a mí me encantó muchísimo que te quedaras aquí, ¿sabes? Yo creo que te va a encantar la otra noticia. ¿Qué otra noticia, niña? Pues que Arán y yo volvimos. ¡Hello! Claudia, ¿tú te volviste a empatar con... con este tipo? La señora Quintero quiere que Víctor y yo seamos el plato fuerte. ¿Qué? Pero, eso no puede ser, Yuvana. ¿Acaso por esa señora no cuenta mi experiencia? Eso es verdad. Mira, Cherry merece cantar mucho más que yo. Ay, ¿qué les puedo decir? De verdad lo siento mucho, Cherry. Yuvana, ¿y no será más bien que tú tienes algo que ver con esa decisión? Voy a contar toda la verdad. ¿Qué verdad es esa, Midi? No, ahorita, por favor, no me hagas esto. No, chico, ya me cansé. Mira, Los Ángeles, la verdad es que el rapero no es mi hermano. ¿Cómo que no es tu hermano? Entonces, ¿quién es? Bueno, él es... ¡Nicolás! ¿Qué? ¿Nicolás es gordito? Sí, el gordito que vive en tu edificio, el que tan mal te cae, el que dices que no soportas. ¡Nicolás! Ay, Víctor, es que ahora no cambia, chico. Mira, ¿cómo es posible que antes de irse por la margarita viene y se me declara? Y ahora sí, de la nada, y se empata con Claudia. Ya va, Cherry. Pero ¿qué es lo que te molesta? ¿Que ahora engañe a Claudia o que ya se haya olvidado de ti? Somos tú y yo, hasta el final, y nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo, hasta el final, y el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, siempre tú y yo. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo. Somos tú y yo, siempre los dos. Entonces, Cherry, ¿a ti lo que te preocupa es que ahora engañe a Claudia o que ya se olvidó de ti? Claro que lo que me preocupa es mi primo, Víctor. Además, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso? Bueno, ¿y cuál es el problema? Si tú hace un rato me preguntaste si yo estaba celoso de Jorge porque se la pasa con Rosemary, ¿estamos en las mismas o no? Justamente. Yo creo que si estamos pasando por lo mismo, deberías entenderme, ¿no? Entonces, ¿no te importarán? Claro que no me importarán, Valenciano. Mira, lo que pasa es que yo me quedé pensando en que él se empató con Claudia solo por ganar una apuesta. Tienes razón, caraqueñita. Disculpa. Tranquilo, yo te entiendo, mi amor. Mira, pero bueno, si tanto te preocupa lo de Claudia, podemos ir a hablar con ella ya mismo. Sí, sí, vamos, vamos. Víctor, Sherry, Víctor, quería hablar contigo un momento. Ay, disculpame, Adriana, pero ya íbamos de salida. Sí, Adriana, estamos muy apurados, disculpame. Pero es que necesito que me escuchen. Lo que pasa es que hice algo y ahora estoy arrepentida. Y creo que... que puede perjudicar a Kelly a Jorge. Jorge, yo quería agradecerte por darme tu confianza, ¿sabes? Es que con la fama que me han creado últimamente, casi nadie cree en mí. Bueno, Rosemary, sinceramente, chama, a mí nunca me gustó tu forma de ser. Pero últimamente te estás portando diferente y no te voy a negar que la nueva Rosemary me cae súper bien. Ah, te caigo súper bien. Entonces puedo entenderlo como que... te gusto. Bueno, digo, aunque sea un poquitico, ¿o no? Bueno, Rosemary, la verdad es que para que tú no le gustes a alguien, chama, esa persona tiene que estar bien ciego porque de pana tú eres una de las chamas más lindas de la academia. Ay, gracias, Jorge. Qué bueno escuchar eso de ti. Pero, bueno, ya llegamos. Gracias por acompañarme. Cuídate, pe. Que descansa. Perro, men. ¿Será que esta chama de verdad está pendiente conmigo? No, 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 no. Jorge, quédate tranquilo, mira que lo tuyo es Kelly. No te pongas inventada. Abraham, ¿y tú me vas a ir a buscar a la academia todos los días? Claro que sí, chiquita. Todos, toditos los días. ¿Sabes qué? Yo estoy muy contenta de que estemos empatados otra vez. Ay, estoy tan feliz. Ay, yo también, chiquita. Pero yo te quiero pedir algo. Claro, Claudita, lo que sea. Es que yo quiero que... Pues que... Que tú no trates más a Cherry. ¿Que yo no trate más a Cherry? Hay que estar contigo, Super U. O sea, por lo de tus personalidades secretas. Claro que sí, Catina. Pero recuerda que este es nuestro secreto personal. Alma Barbie, menos mal que te veo. Hola, Natalie. Bueno, hijita, pero yo te vengo a hablar. Es que el grupo de las cheerleaders... Es que lo tenemos abandonado. ¿Vos crees que mañana podamos ensayar? Por mí sí. Ahora hay que ver que la Rosa tenga tiempo. Porque como está empatadísima... ¿Empatadísima? Ah, qué molleja. ¿Se puede saber con quién? Bueno, Natalie, Rosa se patocó con Nicolás. ¿Qué? ¿Con...? Ay, ¿con el botijoncito ese? Sí, él. Ay, Barbie, pero... Vos estáis más agua que besos, es boga. ¿No será que a vos te gusta el gordito ese? Bueno, sí, Natalie. Es que él tiene algo... Que no sé, será la panza. Pero, Natalie, esto no se lo puedes contar a nadie. Porque es que me da pena. Ay, no, no te deis mala vida por eso. No más con que rayéis al botijón con Rosángela. Ahí tenéis. No, es que he hecho de todo. Pero tiene más suerte. Ahora anda con un secretico ahí que no sé. Y ella lo adora. Ahí está, Barbarita. Lo que tenés que hacer es averiguar cuál es ese secreto. Y listo. ¿Tú crees, Natalie? Ay, claro. Así vais a saber qué es lo que tiene a la cifrinita tan interesada para el gordito. Claro. Como aseguras otras las mentiras del panzón de Nicolás, cuando Rosy se entere, no lo va a querer más. Pero no creas que es tan fácil, Catira. Ay, ok, me imagino. Debe ser horrible. Pero cuéntame. Bueno, presta atención. Primero, tengo que salir de la casa para llegar a la emisora, sin que nadie se dé cuenta. Ajá, ¿y después? Después tengo que volar para llegar al programa. Y también vuelas. No, Catira, es un decir. Pero tú sabes que los problemas del corazón no pueden esperar. Ay, qué romántico. Todavía no me puedo creer que yo esté empatada, nada más y nada menos, que con el enmascarado del amor. ¡Shh! Cuidado, Catira. Recuerda que es muy importante que mantengamos mi identidad en secreto. Ay, por mí, no te preocupes, que yo no se lo voy a decir a nadie. A nadie. Y menos que menos a Bárbara. ¿Y por qué menos que menos a Bárbara? Catira, lo que pasa es que ella está como loca. Me persigue día y noche tratando de averiguar si yo soy el enmascarado. ¿En serio? Pero qué chismosa. Uy, qué de lo peor. Sí, por eso inventé la identidad de rapero. Para distraer su atención y así no quedar mal ante mis luchadores. Ay, aparte de ser un súper galán, eres muy inteligente. Mira, Nico, necesito que me hagas un favorzote. Préstame plata. ¿Plata, chamo? ¿Y eso para qué? Es que ya gasté mucho comprándole chucherías a mi gordita. Perro, pana. ¿A ti cómo que se te olvidó la gorra y los lentes? No, Juan. La Catira ya sabe quién soy. Y estamos empatadísimos. ¿Qué? ¿Tú sabes que Nicolás es el rapero? Uy, claro, niño. Ya yo sé todo sobre mi súper galán. ¿Cómo está lo más bello del planeta Tierra y sus alrededores? ¿Me puedes decir qué hacías tú con la cifrina de Rosemary? No, mi amor, nada, nada. Mira, yo solamente la acompañé a su casa para que no se fuera sola hasta ahora. Pero más nada. O sea, que de paso que bailaste toda la noche con ella, también tienes que acompañarla a su casa. Somos tú y yo hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo hasta el final. Ay, no, yo tengo que aclarar esto ya mismo ¿Aló? Entonces, Jorge ¿Cómo es eso de que te la pasaste toda la noche con la cifrina de Rosemary? Y de paso la acompañaste a su casa, ¿ah? Amor, pero no te pongas así, mira, vale Sabes, yo lo hice porque yo no quería que se fuera caminando sola de noche hasta su casa ¿Y? Tenías que acompañarla precisamente tú Puedo haberle pedido el favor a esas amiguis O cualquiera de los totos que la persigue Bueno, sí, tienes razón, mi reina Pero, concha, yo hubiese sabido que te ibas a poner así y de verdad no hago nada Mira, ¿y por fin arreglaste el rollo con Adriana? ¿O es que nada más te dedicaste a disfrutar la fiesta con Rosemary? No, bueno, si te cuento Mira, le armé tremendo rollo a Adriana Y resulta que la que tenía puesta tu disfraz no era ella, sino otra ¿Cómo? ¿No era Adriana la de mi disfraz? No, no era ella Y imagínate, se puso toda ofendida conmigo ahí Que hasta me dijo que si yo no confiaba en ella, no podíamos ser más amigos Bueno, pero por lo menos mi amiga sí es Porque ella fue la que me advirtió de tu cuento con Rosemary Ah, o sea que fue ella la que te vino con el cuento Sí, Jorge, y no es solo un cuento Ya sé que todo eso es verdad ¿Sabes qué? Mejor hablamos mañana Yo tengo que descansar y tengo mucho que pensar Chao Es que Natalie se puso a tomar fotos de la fiesta Y cuando me las enseñó Yo vi una foto donde estaban Jorge y Rosemary en una situación medio rara Ajá, ¿y qué pasa con eso? Es que yo le mandé esa foto a Kelly ¿Qué? No, pero ¿por qué hiciste eso? Ahora le buscaste el rolo del lío a Jorge Ay, yo sé Y por eso es que se los cuento Yo no lo hice de mala intención Lo que pasa es que me dio cosa con Kelly Cuando vi a Jorge ahí por ahí con Rosemary Bueno, Adriana, si te pareció raro Yo creo que mejor debiste haber hablado con Jorge Antes de mandarle esa foto a Kelly Porque de igual manera quedaste como una chismosa Bueno, sí, yo sé que me pasé de loca Ay, vale, qué pena Bueno, bueno, tranquilízate, Adriana No te preocupes que yo hablo con Jorge y le explico cómo fue todo ese rollo Sí, sí, Adriana, tranquila Seguro Jorge y Kelly van a entender que tú no lo hiciste por mal Ay, ojalá Bueno, bueno, ahora sí nos vamos Sí, yo me voy a hablar con Claudia Bueno, chao, muchachos Y muchas gracias Chao Listo Ya me cubrí las espaldas Y nadie me va a poder acusar por lo de la foto ¿Qué tal? Bueno, muchachos Presten mucha atención Ha llegado el momento más fastuoso de la noche Sí, señor Ya tenemos al ganador Al mejor disfraz Gracias por todos sus mensajitos de texto Pero antes de anunciar al ganador ¿Qué deben hacer, Gabriel? Pónganse todos sus antifazes ¡Ya! Eso es, muchachos Y para anunciar al ganador del mejor disfraz de la noche Vamos a recibir al único Al incomparable El enmascarado ¡El amor! ¡Vamos! 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 Y la ganadora es... ¡Rosángula! ¡Rosángula! ¡Ay, qué bello! ¡No me lo esperaba! ¡Y aquí tiene la ganadora que viene a recibir su premio! Lo mejor de todo es que tú me entregaste el premio Claro que sí, luchadora Ay, pero chico, con el traje te ves como más alto Y más fuerte Ay, pero me tenés que contar cómo lo vas, ¿sabes? Aló Aló, Kelly Mira, estoy aquí en la puerta de tu casa ¿Será que puedes salir un segundo, porfa? Que quiero aclarar las cosas contigo ¿Qué? ¿Tú estás loco? Mira, yo no puedo salir Si mi papá se despierte y nos ve junto allá afuera Oye, si es verdad que me bota de la casa Ay, por favor, Kelly, mira Son solo cinco minuticos Anda, es que tengo algo muy importante que decirte Ay, Jorge, las cosas que me haces hacer Voy Perro, pana ¿En qué líos me meto yo por andar de leyenda? Hola Hola ¿Qué es eso tan importante que tenías que decirme? Bueno, mi amor Mira, yo no tengo cómo probártelo Pero yo estoy seguro de que Adriana está tratando de separarnos ¿Por qué dices eso, Jorge? Si gracias a Adriana es que nosotros nos hemos podido ver Ah, ya sé Seguro es porque me abrió los ojos con respecto a lo tuyo con Rosemary, ¿no? Pero es que yo no hice nada Mira, yo no sé de dónde inventó ese chisme No hubo chisme Hubo foto Ah, bueno Pero esa foto no tiene nada de malo Solo estábamos hablando Ay, sí Seguro es que la música estaba durísima Que te diste que hizo el corte, sí No, no No digas eso, Kelly Mira, yo hasta le pedí a Gabriel que bailara con ella Porque yo no quise Ay, mira, ¿sabes qué, Jorge? Ya me tengo que ir a dormir Porque si mis papás salen y nos ve aquí No me quiere imaginar nada Bueno, será Nos vemos mañana Será Chao Chao Ay, Jorge, te quiero tanto Te adoro, Kelly Pero últimamente Todo nos ha salido mal Yo mañana tengo que arreglar esto Pero, Claudia Si nos acabamos de empatar ¿Ya tú vas a empezar con tu celo? Ay, pero no te molestes, Eran Lo que pasa es que hasta hace poco Tú estabas enamoradísimo de Cheryl Perro, Claudia Pero tú tampoco me puedes obligar Dejarle hablar a Cheryl para siempre Sí, yo sé Pero es que Es que Me da miedo que te termine gustando otra vez Mira, Claudita Tú y yo terminamos la otra vez Porque yo pensé que tú eras muy niña ¿No? Sí, yo sé Y hablando en serio Espero que hayas cambiado Por Cheryl no te preocupes Ya yo te dije que ella es una amiga Ahora mi novia eres tú Tú tienes razón, Eran Yo confío en ti Pues No deberías de confiar tanto en Eran ¿Ceri? ¿Qué es lo que pasa ahora, guitarrita? Bueno, chico Que ya me enteré Que te empataste con Claudia Solo para ganar una apuesta Eran ¿Una apuesta? Hasta el final Somos tú y yo Hasta el final Nada Somos tú y yo Hasta el final Ya va ¿Cómo es eso de que Eran Se empató conmigo Para ganar una apuesta? Dile él que te explique Ya va, ya va Que yo no entiendo nada ¿De dónde salió ese cuento de la apuesta? Chama, nos dijeron que tú Le apostaste a unos amigos Que esta noche salías de esa fiesta Empatado con una chama Y bueno, la que cayó fue Claudia Eran ¿Eso es verdad? Claro que no, Claudita Yo te lo juro Oye, vale ¿Quién le dijo eso? Mira, Eran Eso no importa Aquí el único rollo Es que tú te estás burlando de mi prima Pero es que eso es mentira No es por meterme, mi pana Porque este no es rollo mío Pero eso solo lo hace un patato Ay, ya dejen la discutidera Y tú, Eran, dime ¿Tú hiciste esa apuesta? Ay, no, prima Esta fiesta está buenísima Casi tan buena como las berenjenas Que se arman en Guanarix Verbenas, Annalix Verbenas Ay, bueno, eso mismo Lástima que solo vi a Alejandro cuando entré Lástima Menos mal que se fue el pesadito de mogollón Con quien yo quería hablar era con Claudita Pero creo que no la veo Ay, bueno Pero si quieres me dices a mí Porque yo tengo una clase con ella mañana Y yo le doy tu recado Ni que estuviera loca Lo que yo voy a hacer es ir tempranito A la academia A contarle algo muy importante a Claudita ¿Y qué es eso tan importante Que tienes tú que contarle a Claudio? Bueno, que Giovanna piensa sabotearle La carrera a su prima Che Ay, mija ¿Y qué ganas tú con eso? Ay, Annalix Gano muchísimo Cuando Claudia se entera va a ir corriendo A contarle a su primita Eso será una pelea segura entre Chery y Giovanna Mis luchadoras Estoy muy, pero muy, pero muy Emocionado por la aparición de la máscara Y lo mejor es que yo estuve en el centro de los acontecimientos O sea... Ay, sí, sí, sí ¿Pero qué vas a hacer después, mi enmascarado? Por supuesto que seguir con mi lucha Porque los problemas del amor me paran por mí Ay, la pasé súper uf hoy, ¿sabes? Es un día que nunca olvidaré Ay, sí, pero yo la pasé mejor que mejor, ¿sabes? Ay, enmascarado, cuando quieras me ayudo Tú la vas a tener, ¿ok? Eh, muchas gracias a las dos por todo su apoyo Pero yo me voy ¡Adiós! Ay, Amigui, tengo que contarte que estoy empatadísima, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cuándo, dónde y sobre todo con quién? Con mi súper galán, Nicolás Nicolás, Nicolás Ay, Amigui, pero tú te volviste loca ¡Iu! ¡Con ese gordito! Ay, pero no seas así, Ori Tampoco es para tanto Además, Amigui, la que va a estar con él soy yo Y ese niño, además de ser una cuchitura Está lleno de sorpresas, ¿sabes? Ay, bueno, Amigui, si tú lo dices Pero es un baby, o sea, ¡qué raya! Ay, pare Ay, yo le pasé increíble Ay, con el enmascarado del amor Y tú, ve viendo si te vas buscando uno de tú De tus rims, o sea Uy, qué fastidio Rocío no cree que Nicolás y el enmascarado Son la misma persona, o sea Amigui, tú no dices nada ¿Cómo te fue con tu cosito? Ay, tan terrible que si les cuento lloro Mi ex cosito y yo Terminamos ¡Otra vez! Sí, y por eso tengo listo mi próximo paso, ¿sabes? Hendrix se va a dar cuenta que perdió muchísimo Por no haber querido ser mi novio ¿De qué hablas, Ori? Ay, fácil, Amigui Que voy a conquistar a Aram para que Hendrix se pique por haberme perdido Aram, Amigui Ay, o sea, Amigui Pero Rosme se va a poner furiosa contigo cuando se entere, ¿sabes? Ay, no, niña Para Rosme, Aram es un X en la vida O sea Puede que sí, Amigui Pero es que, loo Aram y Claudia regresaron esta misma noche ¿Sabes? Ah, sí Pero te cuento que ese empate no va a durar mucho tiempo Porque yo ya empecé a encargarme de ese asuntico O sea Ay, Aram, dime la verdad ¿Tú apostaste que te ibas a empatar con alguien en la fiesta? Claro que no, chiquita Mira, yo me empaté contigo por todo lo que te dije y nada más Ay, Aram, por favor ¿Quién te va a creer? Bueno, vale, ¿saben qué? Tome Si no me crean, me llaman a todos mis contactos y pregúntenles que yo pago las llamadas Ay, no, Aram, eso no hace falta Y tú, Cheryl, dime ¿Quién fue el que dijo todo eso? Bueno, fue... Fue Oriana, Claudia Oriana Sí, chamo, Oriana Y es tu palabra contra la de ella Mira, Víctor Yo contigo no tengo nada que discutir Yo no sé dónde sacó esa chama todo este chisme Pero me va a tener que explicar Mira, Aram, por mí no te preocupes Tú sabes que yo no soy una niña que se cree todo Y como te dije antes, yo confío en ti Bueno, Cheryl Ya no tenemos más nada que hacer aquí ¿Nos vamos? Bueno, sí Ya hicimos lo que pudimos Gracias por confiar en mí, Claudita Ay, no, Aram No tienes que agradecerme nada Yo sé que fue Cheryl la que inventó todo eso porque está celosa Cheryl celosa ¿Por mí? Bueno, caraqueñita Hasta la puerta de su casa Y ahora derechito a descansar Que quiero que duermas bien Sí, pero es que No sé si puedo, Veneciano Es que ese rollo con Claudia me tiene muy preocupado No, vale, Cheryl Mira, pasa esa página Yo estoy seguro de que ella está tranquila con Aram Y es mejor que no te metas en eso Sí, pero igual es rarísimo, ¿sabes? Dime, ¿para qué Oriana iba a inventar el cuento ese sobre la apuesta? Bueno, no sé Pero que yo sepa Esa chama no tiene por qué estar inventando cosas Y yo insisto Es que ese no es nuestro problema, ¿sabes? Pues, para mí esa es otra trampa de Aram, Víctor Además, en ese chavo no se puede confiar Bueno, pero para mí lo más importante es que tú sí puedas confiar en mí Ay, yo sé, mi valenciano lindo, qué bello Yo, yo siempre confío en ti ¿Qué te pasa, Cheryl? ¿Sigues preocupada? Sí, es que ese empate de Aram y Claudio no trae nada bueno Y ahora es tan caballero Que me acompañó hasta mi casa O sea Ay, amigui, estás como talía Arrasando Ay, no, niña Tú sabes que Jorge no es lo mío, sino Víctor Pero mira, cuéntame ¿En qué terminó la fiestucha esa? Es que no te he contado, amigui Ocurrieron dos acontecimientos memorables, ¿sabes? Sí ¿Y de qué me perdí? Bueno, párate y desmáyate Porque gané el concurso del mejor disfraz Ay, niña Ganaste porque ya yo me había ido, ¿sabes? Sí, claro, Rojo Pero el más memorable El mejor Es que me partí con Nicolás ¿Cómo se te ocurre empatarte con semejante gordito? Ay, Rojo, pero no hables así Si eres valiente Fuerte Atento Simpático Un luchador Ay, en fin Todo un superhéroe Ok, para, niña De tanta cursilería Siento que me voy a desmayar Bueno Pues entonces te voy a terminar de contar algo Para que te termines de desmayar ¿Ah, sí? ¿Y qué será? Bueno, te lo voy a contar Porque no quiero que luego pase algo Ay, pero niña Terminé de hablar Pareces la noche del suspenso 2 Ok Pero consta que no quiero problemas entre mis amiguis Ay, sí Segurito me vas a hablar de Oriana Sí, Rosme Lo que pasa es que a Oriana le gusta Ay, le gustará ¿Cómo es la cosa? Buenos días, prima Buenos días, Clau ¿Cómo amaneciste? Bien, Cheryl Pero mira Yo necesitaba darte las gracias Por contármelo del chisme ese de la cuesta Yo sé que querías cuidarme Ay, tranquila, prima Mira Yo lo hago porque te quiero mucho ¿Sabes qué, Cheryl? Yo de verdad estoy súper contenta Por haber vuelto con Arán Es que ni te imaginas Bueno Si tú estás feliz Yo también lo estoy Pero mira, Cheryl ¿Qué fue exactamente lo que dijo Oriana de la Y qué apuesta esa? Ay, Claudita Olvídate de eso ¿O es que acaso tienes alguna duda todavía? No vale nada que ver Yo creo en Arán Lo que pasa es que yo lo preguntaba Por pura curiosidad Bueno Oriana lo que dijo Es que había escuchado a Arán Que estaba haciendo una apuesta con sus amigos Ya va, pero es que no entiendo ¿Para qué Oriana diría algo así? Claudita Mira Yo quiero que tú seas sincera conmigo ¿Tú crees que el cuento ese que dijo Oriana Sea solo un invento? Rosa Ángela y yo Hasta el final Eres muy alta Pero te quiero igual Está bien, Nico Sigue con el chalequeo ¿Qué chalequeo? Ni que nada, primate Es que estoy realizado Anoche me empaté con la catira Mira tú, chao Hermano Ven, guírenme un abrazo Felicítame Nada, payasería, Nicolás ¿Cuál es la emoción? Mi mamá se sacó un premio El que se sacó el premio fui yo ¿O es que no te enteraste? Anoche me empaté con Rosángela ¿Con Rosángela tú? ¿Y esa chamba tan cifrina te paró? Es que se ve quién es la leyenda de esta familia Rosángela y yo Hasta el final Mira, primate ¿Qué fue, primo? Bueno, nada Que yo te quería decir que Yo sé que estás molesto Por lo que dije ayer de Rosemary Pero yo no lo hice por mal No le pares, primo No, no, vale, Jorge Escúchame No, tú eres mi primate y mi pana Y... Bueno, yo tengo como un hermano, Jorge ¿Sabes? Nosotros no podemos quedar así ¿Qué pasó, primate? Viejo, tú sabes que tú y yo no podemos estar peleados Pero ya es hora que me vayas conociendo un poquito más No, sí, primo, sí Yo sé y... Y bueno, yo dije lo que dije porque también le tengo full cariño a Kelly No, pero no parecía eso ¿No parecía eso? ¿Y qué parecía entonces? Parecía más bien que tú estabas, era celoso porque Rosemary estaba conmigo Ah, pues, bien bello ¿Tú también te vas a poner con esa? Cheryl me dijo lo mismo hace un ratito ¿Viste? ¿Viste que tengo razón? Primo, yo no estoy celoso de Rosemary Sí me pegó en el ego un poquito que la chava no esté ni pendiente conmigo Pero yo tengo mi novia Tú sabes que yo a ella la quiero burda, chaval Bueno, y yo también, Víctor Yo estoy empatado con Kelly Y sabes que estoy enamorado de ella Pero bueno, es que hacerse el ciego con una chava como Rosemary Está como difícil Ay, Jorge, yo te conozco Prima, te háblame de frente ¿Tú estás pendiente con Rosemary? No, vale, no, primo No, 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 no suena a estar muy convencido, Jorge Bueno, mira Lo que pasa es que yo ayer cuando me despedí a Rosemary Como que sentí algo, pues No sé, y... Primo, yo creo que esa chava me está empezando a gustar De verdad, Claudia Tú estás segurísima que la apuesta de Arán es solo un invento Bueno, Cheryl, yo confío en Arán Pero después de todo lo que ha pasado, ya yo no sé ni qué pensar Ay, primita, no te pongas así Mira, mejor averigua bien si es solo un chisme o si es verdad Bueno, Cheryl, pero cuéntame algo Oriana y tú estaban hablando y de repente ella te lo dijo Ay, no, Claudia, por favor Tú sabes que las cifrinitas y yo no nos llevamos nada bien Ella se me acercó y me lo contó Oriana se te acercó y te lo dijo Claro, seguro ella está pendiente con Arán Ay, Claudia ¿Tú crees? No creo, estoy casi segura Y lo voy a comprobar Lo que voy a comprobar es si el chisme vino de Oriana O si fuiste tú la que inventó todo ¿Tú te piensas levantar a Rosemary, Jorge? No, bueno, primo, no, eso no es así, mira Lo que pasa es que Rosemary es una chama muy bella Pero tú sabes que yo adoro a Kelly Bueno, ¿y qué vas a hacer si esa chama te sigue buscando? Chamo, mira, Rosemary está últimamente muy pana conmigo, pero... Chamo, yo no le quiero sacar el cuerpo, pues, me da pena No, no, pero ponte pilas, primate Porque si Rosemary cree que tiene algo que buscar contigo Se te va a enrollar el trompo Yo digo que te empates con ella ¿Qué? Sí, vale Rosemary está bien buena Y como yo ya me empate con la catira Lo único que hay que hacer es que ahorita se levante Oriana Y así salimos los seis a rumbear Cállate, Nicolai, dedícate a comer, chamo Que aquí estamos hablando de algo serio Bueno, ¿y tú, primate? Piensa mejor las cosas Porque Kelly es una chama que no se merece que la dejes por otra Sí, yo sé, primate, yo estaba pensando en eso Pero yo creo que la cosa va a ser al revés Yo creo que ella es la que va a terminar conmigo ¿Y eso, primo? Bueno, porque sí, últimamente hemos tenido muchos rollos De paso está el problema con su papá No sé, yo creo que Kelly algún día se va a cansar de todo eso No te preocupes por eso, hermanazo Que yo te ayudo Ay, tú, Nicolás Sí, vale Después de que yo hice todo eso para empatarme con Rosángela Yo me conozco este cuento De atrás pa'lante Y ahora, ¿qué aconseja el experto en estos casos? Bueno, lo mejor para endulzar una chama Son los paseos Los paseos Sí Llévala, no sé Para un parque O mejor para la playa Te la compro No está ni tan mala la idea Es más, yo hablé con Kelly en estos días Pa' llevármela pa' la playa Oye, Nicolás Vamos Está aprendiendo, Nico Mira, que hoy le robas el puesto El enmascarado del amor Si supiera Que ya lo hice Que Oriana le gustarán Uy, pero ¿qué le pasa a esa niña? Ya no sabe qué hacer con su vida Ay, Rosme, no es por nada Pero me parece que estás celosa Ay, ¿no será que a ti todavía te gustarán? Hello O sea, ¿cómo se te ocurre? Ya yo borré ese nulo de mi agenda ese siglo, ¿sabes? Ay, pero X Igual quiero todos los detalles de ese chisme Bueno, Rosme No es que yo sepa Mucho sobre eso, ¿sabes? Ay, niña ¿Quién quieres engañar? Si todos sabemos que tú eres Mi chisme fresco Mira, Rosme Ya yo lo que sé te lo conté Además Yo lo que quiero es que nuestro círculo de amiguis No se separe por nada del mundo Y mucho menos por un chamo O sea Ay, Oriana Tú me estás viendo la cara de calle desde hace tiempo Pero yo voy a averiguar que es lo tuyo con Arán Ya mismo Quiero que sepas hoy que al igual que tú siento No soy de hierro Al fin y al cabo es cierto Claudia, Claudia Aquí en el locker Ay, pero ¿qué haces tú ahí? Ana Karina, sal de ese locker Claudia, es que no quería que nos vieran juntas Vine a contarte algo importante Sobre tu prima y el concierto De Cheryl y del concierto Exacto El cuento es que La estrellita de Yuvana Llamó a la promotora del concierto Para pedirle que Cheryl cantara una canción Y su querido Víctor Tres ¿Qué? Pero si Cheryl tiene más experiencia que Víctor Ay, niña Pero no te pongas así Porque a ti te conviene A mí ¿Y por qué? Claro Porque Cheryl es tu única competencia Y para ti es mejor que ella no se destaque Sí, ¿verdad? ¿Y por qué tu cara de tragedia? Tú no piensas traicionarme, ¿verdad, Claudia? Ay, claro que no, Ana Karina Tú sabes bien que yo quiero demostrarle a todo el mundo Que eres la mejor entre Cheryl y yo Entonces ve a decirle a tu primita Que Yuvana la quiere hundir Ya va, pero ¿para qué tú quieres que eso yo se lo diga a Cheryl? Ay, Claudita Te falta mucho por aprender Cuando Cheryl se entere lo que le quiere hacer Yuvana Seguro se retira Y, sorpresa, Claudia Te llamarán a ti para ocupar su lugar Ay, yo voy a cantar en el puesto de Cheryl Ok, vete, pues Ay, a mí Tengo que estar espectacular Ser novia de un super galán no es nada fácil Ok, niña Aterriza o ve un oculista a ver si te revisa la vista Si ese niñito más bien pareciera tú Hermanito menor O sea, que de los últimos Y nada que ver Rosme O sea Es el mejor novio que he tenido En toda mi vida Ok, ahora sí te pasaste Creo que me va a dar algo Mejor apúrate, sí Que vamos a llegar tarde a la academia Ay, cierto, Rosme No puedo esperar a ver a mi super galán Ahí te va Tuve el correo Ay, no, pero mi super galán Me espera Ay... No, que espere Si es un chile de última hora Ok, pero apúrate Mira que tengo bastante concerto a mí En que estés empatada con el gordito ese ¿Qué es esto? O sea... Somos fríos Hasta el final El tiempo nunca nos cambiará